Bienvenido a otro de mis videos. En ese vamos a estar viendo instrumentos musicales. Recientemente yo hice un video de Princess de Luthier y alguien me preguntó por qué no hago un video sobre la reparación de esa guitarra. Pero ya está hecho. Entonces yo pensé, bueno, yo tengo este pedazo que encontré en la calle de una guitarra. Pensé que sería una buena idea hacer una guitarra desde el principio, pero pensé que una guitarra es un poco un proyecto grandecito. Entonces yo pensé, pues por qué no hago una cosa un poco más pequeña como una ukelele. Encontré después de iniciar y todo, que un ukelele es una pequeña guitarra, entonces es casi igual de trabajo. Pero fue divertido. Aprendí bastante. No soy luthier y perdóname todos los luthieres allí afuera. Hago los procesos de mi manera, un poquitico diferente, pero funciona. Entonces vamos y hacemos uno y a ver cómo podemos hacerlo. Para la cara y la espalda del ukelele vamos a necesitar una madera más o menos bonito. Y de ese guarda escoba, viejo que encontré en la calle, ya creo que puede sacar algo bonito. Y de pronto de ese mueble partido también. Ese debe ser como dos milímetros de gruesor o como una 16 parte de una pulgada. Vamos a hacerlo con el cepillo de mano. Entonces voy a prensarlo a la mesa y con el cepillo iniciar. Córtalo a lo largo que necesitas. Enderezar los bordes y quitar esa pintura vieja. Y ahora no tengo espacios entre las tablas. No veo luz. Y con otra tablita aquí, uno de ellos es un poquitico más grueso. Lo voy a poner debajo de una unión. Y en esos dos palos tengo dos puntillas. Y con ese levantado voy a colocar una puntilla aquí y uno acá. Voy a quitar el palo y cuando pongo el pegante y lo presiono. Ese va a prensar y con un peso encima lo va a pegar bien. Ahora cualquier inconsistencia en los bordes podemos limpiarlo con un scraper. Y también lija. Y ya tenemos las caras. Doblando los lados probablemente era lo más difícil para mí. Yo partí una tabla y lo cepillé y todo para que no me funcionó. Se dobló terriblemente. También tuve como una media docena de experimentos que fallaron hasta que por fin encontré una técnica que me funcionó mejor. Haciendo los lados, la primera cosa que vas a necesitar es la forma del ukelele acá. Hice la mitad cortado en triplex y dos mitades para que quede igualito. Y tenemos que hacer un molde para poner... Y cuando los doblas los pones dentro del molde. En ese caso yo hice uno en... ¿Qué es eso? Tabla, así. Con palitos para unirlo. Y en ese caso yo puedo quitar esos palitos para poder abrirlo y sacar el ukelele. Voy a probar otra manera de hacerlo. Si no tienes conglomerado o tablas para hacerlo entonces voy a tomar el molde que hice en triplex delgadito y unirlo con bloques de madera cepillado para darme la forma. A ver cómo ese va. Bueno, para los lados lo mejor sería partir una tabla y cepillarlo para que tenga dos milímetros. Pero yo encontré que ese es realmente demasiado fuerte para un ukelele. Para una guitarra sí, lo haría así porque es bien fuerte porque exige más o menos dos milímetros. Pero un ukelele tiene curvas mucho más apretadas y tiene que romper con dos milímetros. Entonces voy a hacer una cosa un poco más con un triplex de tres capas delgaditos para partirlo y cepillarlo arriba y abajo para terminar con lo de adentro de un milímetro a uno y media. Bueno, el grano, la capa encima va en esa dirección para que cuando lo quito voy a tener la próxima con el grano en el largo de la tabla. Bueno, en ese caso de ese triplex, se salió en dos milímetros, lo que es justo lo que necesitamos. Bueno, el resultado de esto realmente es un poco tieso y voy a tener dificultad doblando este. Lo tengo que hacerlo con calor para que se dobla. Una manera más barata pero más fácil es con el triplex en cambio de quitar, tener el grano en ese sentido para tener la tira larga en el otro lado como este, es tener el grano en ese sentido y quitar la otra capa porque tengo una capa de dos, dos y la superficie aquí es muy delgadito entonces se dobla muy fácilmente. Es muy flexible. Es súper barata. Obviamente, este es mucho más calidad y de una tabla cortado y endelgazado es aún más calidad aún. Para que la tablita se pueda doblarse necesitamos mantenerlo húmedo pero tratar de llegar a calientarlo con ese, yo tengo una lata con el fuego calientarlo a 150 grados pero desafortunadamente el agua se evapora en 100 grados centígrados. Entonces es un huequito de mantenerlo suficiente húmedo pero tratar de alcanzar a calientarlo suficiente cada rato mojándolo y cuando llega a una temperatura de 130, 150 empieza a relajar las fibras y cede un poquito. Entonces, con mucho cuidado suavecito, vamos a ver si podemos poco a poco hacerlo doblar. Va doblando poco a poco a la forma que necesitamos. Ayuda bastante a hacer una forma en madera para amarrar la tablita con unos palos y alambres no, digo, pitas para que cuando se seca y se enfría mantiene la forma y mientras que está allá podemos seguir doblándolo. Con mucho cuidado. Y ahí tengo el lado doblado la parte más difícil era este curvo bien curvado acá pero con mucho cuidado lo pude lograr y lo voy a dejar a un lado para secarse y también enfriar y secarse y cuando está seco después de un día o dos ese va a mantener la forma así para que podemos transferirlo al otro molde. Ahí está el lado en el molde en reversa seco y voy a cortar las puntas acá para que cuando asemplo el molde va a unirse bien. La próxima cosa para hacer es unos dos bloques para arriba y abajo para unir los dos lados. vamos a necesitar hacerlo curvado para que encaje perfectamente para que se pegue y se une abajo y arriba. Ahora para unir la nuca al cuerpo la manera correcta y muy cotizado es hacer una unión de mortis y tenon así un hueco entonces tienes que tener un bloque de madera suficiente ancho para con un template aquí con el ángulo correcto y todo es suficiente profundo y así y de alto para transferirlo ahí en el opuesto ahí y allá y eso es bien complicado y para mí me parece súper pero es exagerado para un ukelele las fuerzas involucradas no son tan fuertes que necesitas hacer así si quieres hacerlo así perfecto súper pero para mí lo que estoy haciendo yo voy a usar un bloque y con unos par de tornillos entonces no lo necesito tan tan grueso mientras que este se seca podemos hacer la próxima paso que es unos palitos larguitos y voy a cepillarlo a una una medida más pequeña puse un tornillo en un bloque de madera lo con una lima lo hice para filar los los bordes y así puedo marcar el grueso hasta donde voy a cepillar en los dos costados ahí entonces bien parejo y ahora con un gancho de la mesa lo tengo acá asegurado para cortarlo con una cegueta que tengo fijado a un palo de la profundidad necesaria para que cuando lo corto se va a cortar pero no partirse bien delgadito y también con una puntilla aquí como un tope ya puedo cortar moverlo hasta el tope cortar otra vez moverlo para que tenemos una serie de cortes así por el largo total del palo entonces vamos a pegarlo al cuerpo y prensa y prensa entonces ahí tenemos todo aquí y también tenemos para una tapa y también para la parte de atrás y ahora como está hecho de palitos y es bien delgadito ese necesita un poco de soportes entonces necesitamos unos costillos o soportes que van atravesando para dar apoyo a la tapa y espaldar y también para ayudar adentro afuera también podemos hacerlo de palitos cuadrados así pero estructuralmente da la misma fuerza así lo tenemos triangular entonces vamos a cepillarlo unos palitos con el cepillo ahora para la parte de atrás podemos poner uno en la parte gorda y uno para la parte más delgada y también uno en la mitad para tener tres pero para la tapa tenemos contender o pensar en el hueco entonces no podemos poner eso ahí y también tenemos el puente aquí entonces podemos subir un tris para dar apoyo al puente y arriba y el hueco entonces solo dos para la tapa y tres para el espaldar muchos luthieres prefieren medir las cosas precisamente y pegar las costillas a las espaldares y tapas primero antes de pegarlo a los lados eso es para que ellos puedan afinar la tapa en particular quizás las partes atrás y lo hacen a través de hacer unos cortes así dependiendo en cuanto de largo ese afecta la vibración de la tapa y afecta la afinación o la resonancia del instrumento entonces ellos prefieren hacerlo así pero yo no soy tan preciso y yo prefiero hacerlo en una manera más como industrial como vi en un video de las filipinas pegar este al cuerpo primero antes de poner las tapas entonces voy a prensarlo en la mesa y con una vamos a medirlo y cortar este entonces usando un cuchillo voy a hacer como unos recortes para después quitar un pedacito o mejor aún con una un cincel quitar un pedacito para hacer un huequito para que este puede encajar y dejarlo secar la próxima cosa para hacer es con una lija de más o menos 60 estoy usando con una tablita es lijarlo para que quede bien plano para colocar la tapa ahora voy a poner pegante a todas las superficies después de tenerlo todo plano para poner la tapa entonces tenemos la tapa pegándose mientras que se está secando vamos a mirar a la nuca voy a tomar una tabla como dos centímetros por ahí y necesito 50 centímetros para la nuca misma y voy a necesitar 23 centímetros perdón no sé qué es 23 sería como 10 pulgadas y hacer una línea ahí y voy a volver como 4 pulgadas 10 centímetros y cortarle en un ángulo y voy a tener suficiente para la cabeza y también para aumentar la nuca acá y voy a cortar uno encima del otro alineado para que puedo limpiar las superficies antes de pegarlas entonces tengo prensado la cabeza aquí al revés para darme un ángulo y al otro lado lo que sobró de la tabla hice una torrecita allá en este lado dejarlo secar la próxima cosa que voy a hacer es un soporte para el puente que se va en la tapa que es lo de que tiene dos costillas no lo de tres aquí y poner tres costillitas de apoyo a esa área aquí abajo ahora nunca voy a decidir dónde va a terminar los trastes acá y volver 23 centímetros hasta acá con una escuadra así y esa y partirlo con el cerrucho y en este cara voy a hacer un ángulo de 20 grados y si es arbitrario tú puedes hacerlo curvado o como tú quieres pero más o menos así y así podemos cortarlo y usar una una lima gruesa y todo para formarlo eso y y también voy a darle el perfil redonda de la nuca también y todo es bien rudimentario ahorita y también al otro lado aquí vamos a también sacar el perfil y después con cepillo para quitar este borde para tenerlo más o menos la forma que vamos a tener ahora voy a tomar la nuca y vamos a alinearlo y pegarlo allá pero antes que puedo hacer eso tengo que cortar este un poquito y también con una lija lijarlo para que quede bien parejo para que la nuca quede alineado con la tapa tapa ahora en la mesa voy a colocar un hilo ahí y centralizálo acá y alinear la nuca para que quede centralizada colocar un bloque en la mesa y prensalo para que ahora tenga mi alineamiento más o menos donde va a ir la nuca voy a tomar un papel y una tiza y marcarlo con tiza metelo adentro y jalalo para que me muestra donde está alta y ya puedo lijar o limar esto y cuando lo tenemos cubriendo casi todo entonces podemos poner una lija una corea bien gruesa y así jalarlo con un poco de presión y ese va a lijarlo para que se empata perfectamente y alineado ahora voy a colocar los dos tornillos un poquito para hacer unas marcas para saber dónde están van a ser los dos huequitos pegarlo ya ahora sin pegante para asegurarnos que todo está alineado y bien antes de pegarlo con pegante si te preocupes que la gente ven esos tornillos a través del hueco de sonido ya puedes colocar una tirita delgadita de madera y pegarlo allá para taparlo antes de colocar la espaldar con ese rucho voy a quitar un poco de ese extra lijarlo un poco los bordes con mi lija gruesa y también estar seguro que este también está plana y toda esta plana yo hice probé eso haciendo ese con una roteadora eléctrica pero ese era muy agresivo y hizo rotura terribles entonces es más seguro usar una lija gruesa en un palo así voy a firmarlo para este 007 antes que coloco el colmón o el pegante y pegar la espalda mientras que se está secando vamos a mirar la teoría de los trastes cuando tienes una cuerda en un instrumento de cuerdas ese es más o menos dos octavos en el ukulele y guitarra la mitad es un octavo y otro octavo pero un octavo entonces son doce notas hasta que llegas a la repetición pero no puedes hacer las divisiones iguales porque cuando tú subes la nota la tensión en la cuerda hace que sube la nota entonces ese tiene que ser una progresión logarítmico entonces ese es más grande acá y se pone más y más cortico como hacemos esto si quieres calcularlo todo matemáticamente es es el cuadrado de dos o algo así por doce y qué significa eso pues hacer la matemática es horrible pero eso significa mejor dicho que el primer traste aquí este espacio aquí es aproximadamente 94.4 por ciento de la cuerda cada vez entonces este es 94.4 por ciento la próxima espacio es 94.4 por ciento de este pedazo para encontrar la próxima y la próxima es 94.4 de este largo entonces ese va disminuyendo en su distancia entonces si tenemos por ejemplo 405 de distancia de esa cuerda 94.4 por ciento de estos es más o menos 25.2 milímetros entonces encontramos 22 hacemos una línea arriba perpendicular a esa línea con un compás encontramos 25.2 y hacemos una curva para encontrar el próximo traste hacemos una línea perpendicular antes de eso hacemos desde ese punto acá una línea recta a la otra punta y ese nos da una disminución incrementado o lo que sea negativo logarítmico cuando subimos esa línea perpendicular ese es menos que el otro entonces hacer recalibrar tu compás y hacer la línea inco de la próxima perpendicular recalibrar y abajo entonces ese es cada uno va a ser menos y menos y menos y si has hecho la tarea correctamente cuando llegas al traste 12 ese debe ser el 12 debe ser exactamente la mitad de la distancia si quieres ser perfeccionista y no es entonces rehacerlo hasta que lo tienes perfecto o si no eres tan perfeccionista como yo entonces esa distancia si es un poquitico más o menos o al menos tú puedes mover ese punto un poquito para que ese traste 12 queda en exactamente la mitad de la distancia entonces hacemos lo en la realidad chau 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 y al final de esto ya más o menos estoy entre 3 milímetros de cerca y puedo quitar un milímetro acá para el ajuste del primer traste que es un ajuste que puedes hacer un milímetro allá y también dos milímetros entonces puedo mover el puente dos milímetros en el ukelele eficiente preciso para mí entonces ahí tenemos nuestros trastes calculados y vamos a mover ese dos milímetros allá y un milímetro para compensar mis errores aquí tengo una tablita delgadita para hacer los trastes la anchura de la nuca y se va también ser más delgadito arriba más tarde pero primero voy a transferir las marcas a la tabla primero yo compré el alambre de los trastes y es como una una t tiene una parte para encima y una cosita aquí pero es bien delgadito y yo no tengo un serrucho que es suficiente fino para eso aún uno de de este tipo es muy grueso porque tiene ondulaciones entonces lo que hice es con una piedra ya lo lo aplane y lo gasté en los dos lados para quitar la ondulación y lo atornille a ese palo justo arriba y después con un cepillo sexivamente lo bajé a un nivel en la profundidad de los de los trastes ahí entonces ahora puedo colocarme aquí una tabla de ángulo recto acá en la línea como una guía y ahora hacer la ramera voy a disminuirlo un pocotito entonces los trastes van a ir acá voy a cortar estos y con una lima hacerlo bien bonito todos los puntas aquí es el traste 12 entonces exactamente la otra mitad va a ser el puente acá y el hueco acá lo voy a hacer con ese aparato que es una cuchilla afilada acá con un tornillo con la punta acá la punta va en el centro y voy girando para cortar el hueco entonces ahí tengo los trastes ya limpiado y la tabla de trastes pegado y ahora puedo calcular dónde va el puente también la parte de arriba y las clavijas y también puedo seguir afinando o puliendo el gruesor y perfil de la nuca misma para estar parejo con la tabla de los trastes bueno hice la marca aquí para después recortarlo y también la posición de las cuatro clavijas que ya compré y voy a hacer unos huecos de acuerdo con el diámetro de esto y esos son comprados pero si no tienes plata para comprarlo puedes por lo menos hacer esos palitos esos palitos ya son hechos de en forma cono uno en 25 así lo puedes hacer si no tienes plata para las clavijas ahora el puente es la próxima cosa para hacer y hay diferentes maneras de hacerlo para ukeleles más pequeños hacemos un bloque y puedes tener la parte adelante en el puente levantado de la misma madera con unas ranuras para donde poner el el nylon pero en ese caso es un poquitico más complicado porque hice una ranura para poner un palo o plástico en este caso es hueso para formar el puente con las ranuras para que cuando tomo el nylon y hago un nudo acá se mete por la ranura y hay una ranura atrás acá donde el nudo queda también tiene estas partes aquí para tenerlo más ancho para que tiene más área para pegarse para que quede más asegurado en los puentes más complicados hacen otra ranura y hacen huecos con taladro para pasar el nylon para que vuelve y doblar alrededor ese es más complicado y no tengo taladro así de fino entonces voy a hacerlo así entonces cuando pongo esto y al otro lado si lo hago más fuerte está empezando hacer su sonido en el otro lado tenemos aquí una ranura para ese pedacito acá lo puedes hacer en un hueso plástico o en mi caso yo quiero un pedazo de madera duro oscuro y voy a cortarlo lijarlo pegarlo y hacer las ranuras para ese partecito ahí y ahora viene la parte donde vamos a hacer mucha lijadera mucha lija para prepararlo para el barniz entonces ahí lo tenemos más o menos hecho yo puedo poner muchas más capas de barniz para que quede más brillante y todo eso pero más importante como se ve es como suena yo puse algunos nylons muy genéricos de la ferretería no son las cuerdas apropiadas pero va a sonar un poco mejor si ponemos los correctos y también se va desafinándose porque son nuevas entonces se va a demorar unos días para que quede estable encontré con los trastes en la segunda trastes un poquitico alto porque tengo un sonido feíto allá a veces pero entonces puedo nevelar estos para corregir esto pero mayormente suena más o menos bien tenemos unos armónicos allá que es interesante pero por lo menos le está sonando ahí son ucleres un poco más un poco más un poco más